¿Qué es el premio Persepolis? Una buena pieza comienzan a ser profesionales. La idea era que los premios Persepolis no fueran los premios de la espaldadita, la palmadita en la espalda y oiga que buen trabajo, de verdad excelente. Ustedes son las mentes frescas que pueden darle un movimiento diferente al negocio y sobre todo a la publicidad colombiana. Agradezco mucho al Politécnico Gran Colombiano por hacer este tipo de iniciativas, de eventos para incentivar un poco el trabajo y la calidad de los proyectos que realizamos los estudiantes. Es un elemento más de nuestra hoja de vida que posiblemente nos va a servir cuando salgamos y en nuestra vida profesional. Gracias.